Los elegidos nacen diferentes. Descubre el camino para liberar tu don espiritual innato. En los tiempos cambiantes de la vida, tanto si te encuentras disfrutando de la alegría como afrontando retos, es esencial reconocer el profundo manantial de fuerza que reside en tu interior. En lo más profundo de tu ser yace una reserva sin explotar de potencial ilimitado, capaz de superar tus aspiraciones más salvajes. Desde el primer día, posees un poder inherente que supera tu propia conciencia. La clave está en dirigir tu energía a desenterrar la profunda sabiduría que habita en tu alma. Cuando accedes a esta reserva interior, desbloqueas un manantial de poder transformador. Tus logros más asombrosos se materializan cuando abrazas plenamente este pozo de sabiduría y permites que te guíe a través de las pruebas y los triunfos de la vida. Al alinearte con tu intuición innata, la manifestación más pura de tu inteligencia interior, puedes trascender los límites de la existencia ordinaria y contemplar lo extraordinario. La intuición es la puerta de entrada al enigmático reino donde los místicos y los psíquicos forjan conexiones con el mundo espiritual, revelando las profundidades ocultas de tu ser. Con la mente abierta, profundicemos ahora en las formas profundas en las que puedes desbloquear el poder más potente de tu alma. Número 1. Abraza el momento presente. Como seres humanos, nuestra inclinación natural es quedarnos atrapados en asuntos triviales, pensar en acontecimientos pasados o preocuparnos por un futuro incierto. Estas distracciones nos impiden acceder a las energías profundas que yacen en nuestras almas. Al elegir conscientemente vivir el momento presente, dejar ir el pasado y liberarnos de las ansiedades sobre el futuro, nos abrimos a aprovechar el inmenso poder oculto en nuestra esencia espiritual. Número 2. Confía en tu intuición. Recuerda la importancia de cultivar una mentalidad resolutiva cuando te enfrentes a situaciones desafiantes. Tu intuición debe ser tu guía más fiable. Ten fe en tu intuición, ya que es tu guía inquebrantable hacia la perfección. Con una intuición elevada, posees un consejero sin igual que nunca te llevará por mal camino. Número 3. Fomenta la mentalidad adecuada. Desbloquear los poderes latentes de tu alma requiere reforzar tu convicción interior y una fe inquebrantable en sus capacidades. Enfocarse regularmente en la realidad ayuda a mantener esta mentalidad fortalecedora. En lugar de confiar únicamente en la contemplación mental, involucra plenamente tus sentidos en el momento presente. Observe, huela, escuche, toque y saboree. Sea testigo de las asombrosas revelaciones que surgen de esta alineación. Número 4. Sigue a tu guía espiritual. Tu guía espiritual, también conocido como hombre espiritual o ángel de la guarda, desempeña un papel crucial a la hora de orientarte y dirigirte hacia el camino correcto. Te avisa cuando te desvías del camino y te devuelve a la trayectoria correcta. A través de la intuición, puedes descifrar sus mensajes, así que permanece atento y receptivo a su guía. Número 5. Aumenta tu conciencia de las señales del universo. Para profundizar en la conexión con tu alma, presta más atención a las señales y vibraciones que envía. El reino espiritual a menudo se comunica a través de señales y vibraciones, intentando transmitir mensajes profundos. Al discernir e interpretar estas señales, desbloqueas fuerzas internas ocultas y descubres nuevas capas de comprensión. Número 6. Abraza la meditación. La meditación es el camino más rápido y accesible para liberar el potencial sin explotar de tu alma. Te permite sintonizar con tu reino espiritual, desconectando de lo físico y dando prioridad a la concentración, la respiración y la activación del tercer ojo. Elige entornos tranquilos y libres de distracciones para meditar con éxito, donde la concentración pueda florecer y el reino espiritual interior pueda ser explorado. Número 7. Abrazar la presencia de la naturaleza. En medio de la cacofonía del universo, nuestro espíritu puede sentirse abrumado y cansado. Para conectar de verdad con tu alma, es esencial buscar consuelo en la tranquilidad de la naturaleza. Forjar un vínculo armonioso con el mundo natural fomenta la soledad y la paz interior. Sumergirse en la naturaleza facilita una meditación más profunda, cultivando una relación más profunda con tu alma y acelerando el desbloqueo de la energía del alma sin explotar. Dedica unos momentos al mes o cada dos meses a disfrutar de la soledad sin distracciones, lo que te permitirá conectar con tu yo interior. Número 8. Aumenta tu conciencia para desbloquear los inmensos poderes de tu alma. Mantener una autoconciencia constante es crucial. Evita soñar despierto en exceso y mantente anclado en la realidad. Al permanecer atento, cultivas la capacidad de discernir entre el reino físico y el reino metafísico, mejorando tu comprensión y conexión espiritual. Número 9. Abraza la energía interior. Al abrazar de todo corazón tus instintos, absorberás gradualmente mayores cantidades de energía. A medida que esta energía fluye a través de ti, sentirás una semejanza, una vibración resonando en tu interior. Esta extraordinaria sensación está hecha medida para personas como tú, con aspiraciones elevadas. Cuanto más practiques la sintonización con tus instintos, más fuerte será esta energía, alimentando tu viaje hacia el empoderamiento del alma. Número 10. Encarne el bienestar y el equilibrio. Liberar el verdadero potencial de tu alma requiere cultivar tu bienestar físico y mental. Esforzarse por conseguir la fuerza interior descuidando la salud exterior, o viceversa, crea un desequilibrio en este camino sagrado. Por lo tanto, comprometete a cuidarte nutriendo tu cuerpo, practicando actividad física con regularidad, dando prioridad al descanso y vistiéndote con prendas que te den poder. Fomenta una actitud positiva hacia tu salud en general, porque un cuerpo vibrante allana el camino para una mente floreciente. Gracias y hasta el próximo video.